saludos amigos de referee estamos aquí en san diego vinimos a dar la información de primera mano venimos a sentir lo que pasa con la gente en san diego después de que el qualcomm ya no será estadio de nfl señor medrano se ahorra alvarito y que ha generado un gran malestar señor martinoli amigos de referee así como allá más o menos en mí dale el gasolinazo aquí la gente de san diego christian está más que molesta porque se acaba en su charla un equipo que ellos lo tenían como de su propiedad y de repente de la noche a la mañana dejan aquí y se van a los ángeles lo que le duele a don david es que él es de los chargers le da vergüenza estarlo diciendo pero ya no va a poder venir a ver a su equipo va a tener que manejar hasta los ángeles yo pensaba que haber gente aquí manifestándose pues no pues acabaron los cargadores de san diego se acabó nosotros informando desde el lugar de los hechos aquí estamos un estadio en donde se vivieron tres super bowls aquí jugó dan faust aquí estuvo que el mismo está huido y estuvo los padres de san diego con el señor river y yo no se ha oclaro sacaba la historia no se podrá que nos lleven el estadio este a méxico porque está bien chulo y ya no lo van a usar ya que hasta lo querían tirar pero bueno pues eso es un tema de la municipalidad de san diego porque este estadio le pertenece al gobierno y como no le quisieron meter varo pues ya se fue el señor hispanos con su equipo hacia los ángeles en donde ayer nos recibieron diciendo una de las portadas principales de los periódicos de los ángeles les dijo aquí no los queremos por favor ya no hay moleros en san diego tampoco seguramente como emoji bueno ahí nos vemos weiss